Hola, ¿qué tal? y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Se realizó un sondeo sobre preferencias de golosinas en un colegio de 500 alumnos y se obtuvo los resultados de la gráfica, ¿bien? Y las preguntas son, ¿haya cuántos alumnos prefieren galletas, chocolates, chicles y caramelos? Bien, aquí lo que debemos hacer es tan solo multiplicar Por ejemplo, la barra de color verde representa los chicles ¿Cuánto es 40%? 40% de 500, ¿cuánto sería? 40% de 500 sería 200 ¿No? Porque 500 por 40% nos da 500 Alumnos Aquí hay 200 alumnos Ya está, y así vamos a ir haciendo para cada golosina En el caso de los caramelos es 10%, 10% de 500 es 50 Aquí hay 50 alumnos En el caso de chocolates, 20% de 500 es 100 ¿No? Y en el caso de galletas, que es 30% sería 150 ¿Cómo podemos corroborar que todo esté bien? Porque la suma nos tiene que dar 500 150 más 100, 250 Más 200, 450 Ahora, si tenemos la duda de cómo hallar esas cantidades Ahora, si tenemos la duda de cómo hallar esas cantidades 30 entre 1 es 30 y 30 por 5 es 50 150 Es por eso que en el primer caso, que es 30% de los alumnos, nos salió 150 De esta manera lo hemos realizado Nada más Bien, entonces ya tendríamos la respuesta ¿Cuántos alumnos prefieren galletas? 150 alumnos ¿Cuántos prefieren chocolates? 100 alumnos ¿Cuántos prefieren chicles? 200 alumnos ¿Cuántos prefieren caramelos? 50 alumnos Bien Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau